¡No te vayas, Izuku! ¡La necesito! ¡No te vayas, por favor! Kimiko Toga, dime, ¿qué es lo que quieres de mí? Solo quiero que seas mi novio. Te amo. Desde la primera vez que te vi cubierto de sangre, hecho pedazos, te veías igualito a mi primer amor. Eres perfecto, Izuku. Yo, yo... solo quiero que nos volvamos uno. ¡Quiero tu sangre! ¡Los... los novios te dan la mano! ¡Van al parque de diversiones y comparten crepas! ¡No intenten robarse la sangre! Para mí, el ser novios significa convertirse en el otro. Es lo único que me satisface. Dime, héroe, ¿qué te gustaría hacer conmigo? Ahora lo entiendo. Eres como Ochako. Y también eres como mis padres. Sólo los héroes y a quienes amparan son seres humanos para ti, ¿verdad? Nunca nos mezclaremos. Pensé que Izuku sería diferente, pero ya me da igual. Si el mundo decide rechazarme, entonces yo lo rechazaré a él. ¡Qué lástima, Ochako! Pensé que al menos tú me entenderías. Porque tú, Ochako, sientes el mismo amor que yo por... ¡Esto se acabó! Izuku, Ochako, Suyu, las quiero mucho, pero ¡esto se acabó! ¡Debo convertirme en quien quiero ser! ¡Merezco vivir según lo que para mí es normal! Soy Himiko Toga. Y no necesito héroes. Así que hasta nunca.